Hola Ponedor, ahora nos encontramos en el Hotel Palmas, donde veremos un seminario de cómo incrementar tus ventas por redes sociales y vía Facebook. Aquí en Huacayo, Ponedor. Y bueno, mi estimado Jairo, nos encontramos ahora con uno de los extraordinarios ponentes que el día de hoy nos presentan en este hermoso seminario. Señor Omar, coméntanos un poco más qué se viene realizando aquí en este seminario. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Guerra, yo soy coordinador del programa Pymes por Anas al Mundo, el cual desarrollamos y apoyamos a las pymes a que puedan internacionalizar sus productos por medio de comercio electrónico. Y el día de hoy estamos trabajando con PromPerú, el seminario Incrementa tus ventas por internet y por redes sociales. Estos son eventos de incentivo al e-commerce que se vienen realizando mes a mes. ¿A qué se dedica PromPerú? Bueno, PromPerú pertenece al Ministerio de Turismo y Exportaciones y vemos lo que hacemos acá en la Macro Región Centro es promocionar las exportaciones. La jurisdicción de PromPerú trabaja en cinco departamentos, Ayacucho, Junín, Huancabelica, Pasco y Huánuco. Nosotros trabajamos con empresarios que o están exportando o tienen oferta exportable. Es decir, vemos el sector de vestimenta, vemos el sector de artesanías, los mates burilados, tenemos el sector de pesca, los productores de trucha, los productores de Paiche. ¿No habría una página web o un grupo de Facebook donde podríamos ubicar la mayor información de lo que se viene realizando aquí? Claro, mira, por ejemplo, nosotros somos la sede en Huancayo, pero la página en Facebook es Macro Regional Centro. Danle like y van a ver todo lo que son talleres, eventos y todo lo que se va a realizar en el año. ¿Para qué empresas más o menos está direccionada este tipo de seminarios? ¿Pequeñas empresas, microempresas? Sí, son empresas PYME para que puedan insertarse justamente el formato digital y puedan aprovechar el formato digital para sus ventas, tanto el incremento de ventas a nivel interno y posteriormente el tema de exportación de sus productos. ¿Dónde podríamos ubicarnos una mayor información sobre qué fechas se vienen realizando, qué fechas se van a aproximar para estos eventos? Claro, mira, el siguiente evento que ha sido lanzado para el 6 de diciembre, el local debe ser este, es lo más probable, pero está por confirmar. Si ustedes tienen alguna duda o quieren entrar en el mundo de las exportaciones, vender algo más, pueden visitarnos. Estamos ubicados en la cuadra 16 de Calmel del Solar, frente a la aldea Infatil del Rosario. Desde aquí nosotros estamos muy gustosos en apoyarlos en los temas de exportación. No es necesario que exporten, pero sí les pediríamos que tengan una oferta exportable. Nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes logren eso. ¿Cuándo sería el próximo evento más o menos aproximado para poder apersonarse y para qué público va dirigido todo esto? Allá, mira, hay uno que es el 23 y el 24, que va dirigido netamente a los empresarios. Hay otro que es el taller exportador. Tengo entendido que se basa solamente en marketing. También todo se va a estar posteando por el Facebook y ustedes se van a estar enterando si es que le den like. Chicos, entonces totalmente invitados a pasar, darle like a la página de Facebook para que se entere mayor información ahí en la página. Gracias.